Es conocida como la reina del folclor, pero ¿qué pasa con la gaita? Ricardo Portillo, cantautor de importantes éxitos como Benito Pamaracaibo y Amparito, dice que hay una disminución de la presencia del género en la radio y otros medios de comunicación, pero señala que la responsabilidad es compartida, los gaiteros deben hacer nuevas propuestas. Deberíamos decretar un 5 por 1, sin menospreciar a los músicos que vienen de afuera con su folclor, por respeto a todos porque somos colegas, podríamos decir que nosotros mismos que hacemos las mismas temáticas, las mismas músicas, estamos viciados, realmente estamos en un círculo. Similar opinión tiene el líder de la agrupación Coquimba, Oscar González. Considera que el compositor debe actualizar las temáticas de las canciones. Yo creo que le podemos seguir cantando a nuestra gaita, pero no seguir repitiendo que la gaita suena bonita, con la tambora el furri se me mete en la veda. Yo creo que por favor, tenemos que hacer nosotros un replanteamiento como compositores, nosotros en la innovación musical, que si el cuatrico que arrancó, que el furrito, está bien, todo eso vale, pero tenemos que hacernos una autocrítica a todos los gaiteros. Desde la radio también hubo opiniones. Danilo Bautista cree que otro factor que estaría afectando es la piratería. Si esto no tiene la participación del gobierno para hacer respetar los derechos de autor, si no cuenta con ese respaldo de respeto a los derechos de autor, esto siempre será, siempre un mal negocio. Otra propuesta para el rescate del género es la educación, impartirlo en las aulas de clases. Deben dar como cátedra, como reflexión en lo que es la historia de nuestra gaita. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que la gaita solamente debía ser noviembre y diciembre. La gaita significa fiesta, alegría, algarabía y la gaita debe sonar los 365 días del año. Más allá de los factores que podrían estar afectando la gaita, el llamado es para todos a valorar, respetar y apreciar a este género musical que es expresión nacional. Desde el Estado Sur, Jesús González, Globovisión.